El gobernador Omar Fayad se dijo muy satisfecho por el trabajo coordinado entre la federación, la administración que encabeza y los ayuntamientos de la entidad, ya que gracias a ello hoy es una realidad la incorporación histórica de 57 mil mujeres que ya se benefician del programa Prospera. Lo anterior en el marco de la entrega de nuevas incorporaciones de este programa en los municipios de Tepetitlán, Atotónico de Tula, Titalaquia, Tlahuelirpan, Tepeji del Río y Tula. Por ello, agradeció el respaldo del presidente de México Enrique Peña Nieto, así como a todos sus colaboradores, con quienes dijo existe una adecuada unión de esfuerzos. Me emociona porque verdaderamente es un hecho histórico. Nunca habíamos logrado en toda la historia, no sólo del programa Prospera, sino de los programas sociales de inclusión que apoyan a la gente más pobre, a la gente más necesitada, a las madres jefas de familia, a los jóvenes, a sus niños, a todo aquel que lo necesita, a tantos indígenas como tenemos hoy en el Estado Hidalgo. ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar emocionado si en estos días que he recorrido el Estado, anuncio la incorporación de 57.000 nuevas familias al programa Prospera? De la misma forma, se dio a conocer que para el municipio de Atitaláquia este día se incorporaron 403 mujeres, a Totónico de Tula 427, Tepeji del Río 987 mujeres, en Tepetitlán 223, en Tlahuelitan 339 mujeres, mientras que para Tula fueron incorporadas 963 mujeres. En este mismo contexto, el mandatario tomó protesta a las nuevas vocales e hizo entrega de incorporaciones, certificados de capacitación, becas CEP Prospera y certificados de alfabetización. Por su parte, Julio Manuel Valera Piedras, director general de Atención y Operación de Prospera, destacó que históricamente los hidalguenses son mujeres y hombres guerreros porque trabajan sin descanso, buscando que sus familias prosperen y vivan mejor. Para quienes somos hidaliense y estamos fuera, venir a Tula siempre es un orgullo, es venir a la región de Toyán, es venir a la región que se distingue en el mundo por esos guerreros, por esos atlantes que nos distinguen en todos lados. Pero así como esos guerreros daban la vida por su pueblo, el programa tiene guerreras también sin las cuales no funcionaría. Y esas guerreras son las mujeres que se levantan todos los días a atender a sus hijos, a despacharlos a la escuela, a atender a su marido, pero que son las guerreras que defienden a un programa que les ayuda día con día, que son las guerreras que liderean a sus titulares y que son las guerreras que son el corazón del programa. El corazón del programa, nuestras vocales prosperan. Un aplauso para ustedes. El presidente de Tula, Ismael Gadot Tapia Benítez, agradeció el apoyo del mandatario por estas y todas las gestiones hechas por su administración, así como a las mujeres prospera por confiar en los programas sociales. Estos contingentes, las mujeres que siempre han dado muestra de trabajo y resultado, hoy le agradecen al señor gobernador este trabajo que ha venido realizando a lo largo y ancho del Estado y que hoy esté en esta región de Tula dando apoyo a quienes más lo necesitan, es bienvenido. Muchísimas gracias, señor gobernador, y muchos éxitos más. Enhorabuena. ¡Que viva las mujeres!